Las cartografías del cuerpo son un instrumento metodológico para trabajar con niños, niñas y jóvenes alrededor de la vivencia de los derechos. Esta cartografía intenta comprender el cuerpo como un territorio y a partir de allí ir explorando con ellos la vivencia de los derechos pasando por las diferentes partes de su cuerpo. El taller inicia con una sensibilización alrededor de la importancia del cuerpo y de cada una de las partes con los niños que de manera dinámica y con una didáctica específica intenta que ellos reconozcan la importancia de su cuerpo y que lo empiecen a entender como un territorio en tanto el cuerpo graba la memoria de lo que somos, de lo que nos sucede, graba las huellas y las cicatrices de lo que hemos vivido y pasado. Una vez se termina el taller de sensibilización, los niños a través de unos pliegos de papel periódico hacen siluetas de su cuerpo en grupos y empezamos a trabajar algunas preguntas asociadas a cada una de las partes del cuerpo. En el caso de la cabeza, le preguntamos a los niños si las ideas que ellos tienen son tenidas en cuenta, en los ojos si ellos han observado discriminación o cosas injustas en su colegio, en las orejas si ellos se sienten escuchados, en qué situaciones ellos se sienten escuchados, en qué momentos, en la boca les preguntamos si ellos han tenido que callar en algún momento o si sus ideas también pueden expresarlas libremente, en el corazón les preguntamos en qué lugares pueden ellos expresar lo que sienten, sus sentimientos, a quién le pueden contar lo que sienten, en los brazos les preguntamos sobre si son abrazados, si son queridos o si por el contrario son también golpeados por sus padres o sus profesores. Entonces, toda la dinámica se hace dividiendo la silueta en dos partes, la escuela y la casa, nos interesa mucho saber qué pasa tanto en la escuela como en la casa para mirar también cómo a veces la vulneración o la garantía de derechos se está dando en estos dos lugares que son los lugares más importantes para los niños, niñas y jóvenes. Luego, en los pies nos interesa mirar la movilidad, si los niños tienen la posibilidad de moverse libremente en la escuela y en la casa. Cada una de estas preguntas es muy interesante porque suscitan ellos primero ponerse en una disposición diferente y que ellos puedan contarnos esas vivencias de los derechos a partir de esas preguntas. Lo cuentan a través de dibujos, a través de imágenes, a través de relatos y todo eso va quedando registrado en la silueta, que al final se trata como de revisar y de mirar qué elementos son comunes, qué elementos son diferentes entre los diferentes grupos que se hacen para el marco del taller. Entonces, aquí lo que hacemos es que los niños puedan registrar las vivencias de sus derechos entendiendo el cuerpo como un territorio. Los mapas del cuerpo son una estrategia de investigación que reconoce la utilidad de la cartografía social. Para identificar las situaciones de riesgo y vulnerabilidad de los niños de básica primaria, busca explorar los derechos humanos en la escuela desde el cuerpo de los niños. Para el desarrollo de este instrumento de investigación, se tiene en cuenta lo que los niños ven, escuchan, perciben y sienten a través de las vivencias en la escuela y de sus familias. Los cuerpos de los escolares contienen las huellas de sus sueños, deseos, alegrías, vivencias y resistencias respecto al conocimiento y apropiación de sus derechos. Desde esta perspectiva, el cuerpo de los niños y las niñas se entiende como un territorio y como un espacio construido socialmente, en el que se interactúa y se generan relaciones. En el primer paso, se realizan actividades rompehielo. Se les pide a los niños que se presenten, se les pregunta por su comida favorita, por sus mascotas, por las partes de su cuerpo y la importancia que éste tiene. De esta manera, se pretende integrar el grupo. En el segundo paso, los niños dibujan su silueta e identifican las partes de su cuerpo como sus oídos, ojos, nariz, boca, brazos, manos y piernas, y el corazón también. Se realizan las preguntas como En un tercer momento, se les pide a los niños que dibujen o escriban sobre la silueta que pintaron en torno a las preguntas. Es así como los niños cuentan cuáles son sus lugares seguros e inseguros, cómo es la relación con su familia, si sufren situaciones de maltrato en el colegio, si el territorio en el que ellos transitan, como el colegio y el barrio, les brinda situaciones adecuadas para vivir bien. En un cuarto momento, se pegan las siluetas de los grupos en las paredes para que entre todos realicemos una reflexión acerca de los derechos de los niños y las niñas. ¡Gracias!